Enrique Santiago no dice cuánto le ha pagado las FARC y cómo se lo ha pagado por estar en ese proceso. Dice que ese es un proceso por el que dieron un premio Nobel. Lo de los premios Nobel después del de Obama, antes de empezar a hacer nada, es difícil de justificar. Pero sobre todo es que ese proceso fue votado que no por el pueblo colombiano. O sea, lo sometieron a referéndum en Colombia. Y los colombianos dijeron que no. No, dijeron que no querían a los terroristas de las FARC en el Congreso colombiano. Cosa que hizo posible ese tratado, aparte de rehabilitar a tíos que habían violado, masacrado a miles de mujeres, de niños, de personas inocentes. Unos auténticos criminales de la mayor de las crueldades. Esos tíos los sentó este señor. Y sus amigos de las FARC, que no sabemos cuánto le han pagado, los sentó en el Congreso colombiano. ¿Qué rayos de proceso de paz? Pero qué rayos nos está contando un proceso de paz que es votado en contra por el propio pueblo colombiano, que le quedaba muchísimo sentido común y que tienen que terminar fraudulentamente y contra el pueblo colombiano, firmándolo en la Habana, ante otro dictador miserable, criminal, como son los Castro y su régimen podrido y corrupto. De qué nos está hablando el señor Santiago. Que nos diga cuánto cobró de las FARC y cómo lo cobró. Que nos diga por qué habla de un premio Nobel a un proceso que fue votado en contra por el pueblo colombiano. Ni son demócratas, ni son partidarios ni de la libertad, ni de la vida, ni de la justicia, por supuesto. O sea, que no vengan contándonos milongas el señor Santiago, socio y compañero de corruptos, de narcotraficantes y de criminales como son las FARC. Y de los señores Castro, por cierto.